Dave Productions presenta Global Club, sábado 25, Global Club presenta la fiesta del club con más repercusión mundial, Space Ibiza, el tour. Disfruta con los culpables de la fiesta en mayúsculas, que te traerán toda la magia de ese enfreno y sobre todo fiestas que se respiran Space Ibiza. Wormat, Patrian Ball, Resident DJ, Alan Ramírez, Space Ibiza DJ, Jonathan Ulises, con la animación, performance y los personajes que han hecho de Space un mito de la fiesta. Clube masiva de regalos Space Ibiza, zona hermética de Sabadell, más info y listas VIP en globalclub.com.